Mi gente de Julio en la Calle, muchos de ustedes me pidieron que hiciera otro video hablando de criptomonedas, hablando de Bitcoin, hablando de todo lo que tiene que ver con este tema tan interesante de los activos digitales en un mundo globalizado. El dinero está ahora mismo en riesgo, el dinero físico está ahora mismo fácilmente en peligro de extinción porque lamentablemente el dinero físico ahora mismo más que una solución se está convirtiendo en un problema. Aquí tengo a mi amigo J. Class, el señor FlowRD, conmigo hoy para hablar de este tema. Me interesa saber porque yo estoy bien oscuro de lo que es la criptomoneda. Los criptoactivos. Sí, porque ahora yo estoy viendo que ahora se está hablando más. Hubo un tiempo que se habló mucho y después de que se cayó, que perdieron cuarto. Ahora yo quiero saber de verdad porque cómo está pasando todo ahora. Para eso, yo tengo en línea a un amigo que es experto en criptomonedas en esta conexión vía satélite, gracias a YouTube, tenemos aquí al señor Ricardo Sánchez, experto en criptomonedas y criptoactivos. ¿Cómo tú estás, Ricardo? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por haberme invitado, Julio. José Ricardo, ¿por qué es la mejor opción para los dominicanos en este momento invertir en criptomonedas? Simple. Actualmente se vive una crisis a nivel mundial y a gran escala, principalmente ahora mismo con una enfermedad que está arrasando, vamos a decirlo así, a nivel mundial. Que todo el mundo ya conocemos, ahora bien. El coronavirus, para que todo el mundo sepa, bien claro. Sí, el coronavirus. Entonces eso afecta ya a los presidentes a nivel mundial, principalmente ya los grandes como Trump y lo demás. Están tomando lo que son riesgos y están tomando lo que son acciones en forma de cómo contrastar lo que es esta parte. Con referente al tema del dinero fíat, el dinero fíat va a desaparecer. Eso viene o data de 1987 en la cual realmente cada 30 años o un intervalo de tiempo vienen cambiando lo que es la moneda fíat. Al paso de los años, si tú te fijas, todo ha evolucionado. Lo único que falta es solamente el dinero fíat. ¿Entiendes? No sé si visualizas. Ahora, en el 2008, sabes que hubo una recesión a nivel mundial. Prontamente. Así mismo como lo dicen unos cuantos economistas vienen por ahí o ya en otros lugares ya han ido llegando. Otra recesión. Ok. Ok. Entonces, básicamente estamos ahora mismo en una recesión a nivel mundial con lo que tiene que ver con todos los activos físicos, vamos a decir, pero también con los activos a nivel de commodities como son el oro, el petróleo y todo este tipo de commodities que se manejan dentro de lo que es el mercado. Y el gobierno que lo maneja. Sí, no, solamente los gobiernos lo maneja básicamente todos los que son inversionistas de bolsa. De hecho, ahora tú viste que hubo un crash reciente en la bolsa de valores, ¿correcto, José Ricardo? ¿En qué afectó esto a las criptomonedas? ¿O se puede invertir en un momento como este en criptomonedas? Porque hubo un pánico a nivel mundial con esto que pasó, con lo del coronavirus. Todo el mundo empezó a sacar dinero de los mercados. 500 millones. Fija, a nivel mundial se vive lo que es las especulaciones. Por ende, se van creando las noticias. Independientemente, eso afecta todo lo que afecta, o sea, todo lo que se dice y lo que se ocasiona a nivel mundial. Afecta lo que son los mercados y las bolsas de valores, independientemente de cómo es el SP500, Forex y diferentes tipos de mercados. ¿Entiendes? Tanto como commodities como también los patólogos. Ahora, el mundo cripto obligatoriamente tiene que afectar. Todo es base a lo que es una, como vuelvo y reitero, se crea una especie de burbuja, desinformando o diciendo unas cosas que otras, como también lo que ha pasado recientemente y es todo eso afecta, independientemente. Ok, ok. Ahora mismo vimos que el Bitcoin tuvo una buena subida. Yo creo que llegó a los 10 mil, ¿cuánto? 10 mil... 10 mil dólares, ¿verdad? 10 mil 400. 10 mil 400. Ahora mismo, ¿cuánto cuesta Bitcoin ahora mismo, ahora mismo en el mercado? 8 mil 887. Mucha gente está asustada porque dicen que Bitcoin perdió dos mil y pico de dólares. Yo quiero que tú le expliques a ellos que eso es normal. Es que no ha perdido. En sí, en el scalping, eso es la parte de trading, el scalping. ¿Qué es scalping para los que no saben? El scalping de criptomonedas es lo que hacen los traders que básicamente se alimentan de las pequeñas ganancias que tiene la criptomoneda. Por ejemplo, supongamos que Bitcoin, ahora mi mito, cuesta 8 mil dólares. Entonces, cuando Bitcoin llega, por ejemplo, a 8 mil 100 dólares, un ejemplo, y ellos compraron cuando costaba 8 mil y vendieron cuando costaba 8 mil 100, le ganaron 100. Bitcoin vuelve y se desploma. Se desploma a 200 dólares. Por ejemplo, cuesta 7 mil 900. Ahí la persona compra de nuevo, espera que suba a 8 mil 200 y ahí se gana 200 dólares más. O sea, hay personas que se aprovechan del mercado con esa fluctuación y cuando está bajando, compran y cuando sube un poquito, venden y le van ganando esas pequeñas ganancias diarias. Eso se llama scalping. Esta es la pregunta mía. ¿A quién tú le vendes y a quién tú le compras? Al mismo mercado. Pero tú, quiere decir que si tú agarras Bitcoin tuyo y lo pones ahora mismo, eso no lo dice que coge un tiempo para vender, eso se vende ahí. No, eso de una vez. Al instante se vende. Tú lo pones ahí en el mercado, ahora mismo, en Binance o en Bittrex. ¿Cuál es la otra, José Ricardo? Yo vi ahí. Yo vi. Hay muchísimas. Esos son los mercados de criptomonedas. Tú la pones ahí y eso se vende así. Tú lo pones en el mercado. Tengo Bitcoin, por ejemplo, en 7 mil 900 y eso se lo llevan de una vez. Eso es automático porque hay millones de gente comprando y vendiendo en tiempo real. Ok. Y vamos a suponer, yo no sé, yo no tengo ningún conocimiento de lo que es Bitcoin. ¿Qué tú me recomiendas a mí si yo me quisiera introducir al mundo de lo que es el Bitcoin? ¿Cuál es la inversión para empezar? ¿Como una inversión para mí para yo empezar? Invierte primero en mi conocimiento. Lo primero que tienes que hacer es conocer qué es la criptomoneda. Para que no le pase, José Ricardo, lo que me pasó a mí. Que cuando yo entré al mundo de la criptomoneda, yo entré con un buen dinero, pero estaba en alta. ¿Bitcoin costaba cuánto cuando yo entré, José Ricardo? ¿20 mil dólares la moneda? Serán 17 mil. 17 mil dólares cuando yo entré y yo no tenía conocimiento. Y yo por no tener conocimiento y no rodearme de personas como José Ricardo, en ese momento que lo vine a conocer un poquito tarde a él, yo invertí una buena cantidad de dinero en Bitcoin y Bitcoin empezó a desplomarse. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que tener el conocimiento porque todo aquel que esté ahora mismo deseando entrar al mundo de la criptomoneda, si usted entra sin conocimiento, usted entra con mil dólares, dos mil, tres mil dólares, usted lo va a perder todo. La estadística no se equivoca. En menos de tres meses usted lo va a perder. Sea en el mercado de criptomonedas o sea en el mercado ya de Forex o lo que sea, usted lo va a perder todo. Tienen que tener conocimiento para saber en qué momento entrar al mercado. Tienen que saber leer los análisis fundamentales y los análisis técnicos para poder entonces apoderarse, o sea aprender y poder entonces generar dinero con esto y no perder. Porque no fue que yo perdí, fue que yo entré en pánico con una buena cantidad, entré en pánico y vendí lo que tenía sin saber que eso iba a volver a subir de nuevo. Pero eso fue la falta de conocimiento y al yo no saber cómo se manejaba esto, perdí mucho dinero. Ok, pero por eso... Sí, pierdes siempre y cuando tú lo cambies, pero si tú lo mantienes y lo dejas ahí tranquilo, olvídate que cuando vuelve y suba tú lo recuperas. Por ejemplo, un ejemplo José Ricardo, tú entras con 10 mil dólares, Bitcoin cuesta ahora mismo 10 mil dólares, tú te compraste un Bitcoin en 10 mil dólares y Bitcoin pan baja 4 mil. Tú, mi esquina, perdí 6 mil dólares, tú no perdiste 6 mil dólares, Bitcoin bajó porque está haciendo una corrección de precio, pero Bitcoin va a retomar ese precio de nuevo. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando estén picos, tú no debes comprar, tú debes retener y frisar o vender para sacar ganancias. Y cuando baja, cuando estén 4 mil que todo el mundo está vendiendo porque están en pánico, ahí es que tú debes comprar. Compra cuando todo el mundo vende y vende cuando todo el mundo compra. Eso yo lo aprendí a José Ricardo, él fue quien me enseñó eso. Y realmente funciona. Compra 10 y vende a 20. No compre a 20. Pero hay uno que se llama Lutena, ¿cómo es? Hay muchos nombres. Yo he visto que hay muchos nombres. Yo tengo un pana que me decía, compra de este, el Italian, yo no sé cómo son los nombres. Ethereum. Él me está diciendo, mire, te cuesta 75 pesos, compra uno de este. Hay muchas monedas. Pero bueno, para que él te siga desarrollando tu pregunta, tú dijiste, José Ricardo, que deben de informarse, deben de capacitarse. ¿Y cómo lo hacen, José Ricardo? Sí, pero nosotros siempre tenemos talleres. Tenemos una universidad, se llama Crypto Academy, aquí principalmente en República Dominicana, donde estamos buscando una certificación internacional para lo que es traer personalidades así como en el mundo de trading, como David Batalia y unos cuantos más, para que también podamos impulsar lo que es el conocimiento aquí en el revés. O sea, Ricardo, tú estás poniendo mucha gente a ganar dinero. Dime, ¿cómo uno se pone en contacto contigo para invertir? ¿Y qué cantidad debería de invertir una persona para...? Eso te iba a preguntar. ¿Qué cantidad debe invertir una persona en criptomonedas para poder generar una ganancia cuantiosa? ¿Y cómo se ponen en contacto contigo para poder capacitarse más en tu escuela? ¿Y si es muy caro poder entrar? ¿O cómo es la vaina? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? El día 4 nosotros tenemos un taller del Bitcoin como refugio, como lo están tomando a nivel mundial como refugio, porque son las crisis financieras que está arropada ahora mismo a nivel global y principalmente con las enfermedades que están pasando de coronavirus. Esa es una. Tenemos ahora mismo en ese taller el día 4 de marzo del 2020. Con referente al tema de cómo yo te puedo ayudar a duplicar, siempre primero yo te introduzco lo que es el conocimiento y luego de ahí paso al segundo plan. Diciéndote lo que tú puedes desarrollar, ya sea tú como persona, eso o no, y hay otras que tú te puedes apalancar de plataformas que hacen trading con focres, con el mismo mundo de cripto y otras commodities. Ok. Dame tu número de teléfono y WhatsApp y tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo, todas las personas que les interese saber más sobre las criptomonedas y que quieran invertir en el mundo de las criptomonedas. 809-420-3548. 809-420-3548. Ok, ahí está en pantalla, señores. 809-420-35-48. Todas las personas que quieran saber sobre el tema referente a las criptomonedas, mi querido J-Class. Ya yo estoy involucrando, ya mira que yo bajé, mira, mira. Ah, mira, ayer bajó Coinbase. Entonces, la cuenta de tu escuela de enseñanza sobre criptomonedas, ¿cuál es, José Ricardo? Viene y se llama Crypto Academy. Crypto Academy. Ok. José Ricardo, muchas gracias, hermano, y gracias por habernos orientado un poquito sobre el tema de las criptomonedas. Vamos a seguir haciendo más videos como este, pero creo que hay mucha gente que le interesa saber sobre este tema. Gracias. Y es bueno hablar con gente que ya lo han hecho. Déjame decirte algo, un testimonio, entonces, que José Ricardo se vaya. José Ricardo es un tipo que es un fajador. Y la historia y el testimonio de José Ricardo es increíble. José Ricardo, creo que en 2016 o 2015 o 2016, estaba roto, 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 men. Yo te puedo buscar una foto delante y después, como él era y como él está ahora. Y el tipo ya anda en BMW, compró apartamento, compró todo lo que el tipo está sano. Y gracias a la criptomoneda. Primero gracias a Dios y después gracias a la criptomoneda. No, pero estaba bien informado porque estaba dando una información que yo, yo, Bitcoin, da sé, eso es lo único que yo conocía. Dime, José Ricardo. No, 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 que yo le dije gracias por la información porque yo nada más conocía Bitcoin, de Bitcoin, da sé, eso es lo único que yo conocía. Bitcoin te puede sacar de la pobreza de la noche a la mañana, quiero que quede eso claro. Bitcoin te puede sacar de la pobreza de la noche a la mañana, pero también, si tú no tienes el conocimiento, como me pasó a mí, tú puedes perder muchísimo dinero y ahora que yo estoy recuperando un poquito, ahora que yo estoy recuperando un poquito, lo que no vendí. Pero si yo no hubiera vendido, José Ricardo sabe, si yo no hubiera vendido todo lo que vendí, yo ahora mismo tuviera una planta televisora. Yo fuera multimillonario ahora mismo, si yo no hubiera vendido todo lo que vendí. Pa' que me entienda, eh, pa' que me entienda. José Ricardo, muchas gracias, loco. Pues un placer y nada, vamos a estar aquí, pendientes. Mientras uno en la calle. Activo. J Class, José Ricardo. José Cristo, gracias por la iluminación. Los que quieran saber más sobre Criptomonedas, tírenle al señor José Ricardo. Y si no vieron el número, denle un chimpatrack, ahí estaba el número en pantalla. Yo sé que ustedes saben, un abrazo. Comenten, denle like a este video y nos vemos en el próximo. Y vamos a seguir hablando de Criptomonedas más para adelante. Sí, hay mucha gente que quiere saber eso. Bye, bye. Ya yo estoy activo, ya. Oye, pero yo no sabía.